Hola, ¿qué tal estáis? Este va a ser mi primer vídeo, a ver si me sale bien porque no sabía con qué cámara hacerlo, porque creo que con la del móvil me va a ir algo lento Son sobre compras que he hecho sobre AliExpress, voy a tener algún pajarito por aquí a ver cómo lo hago y bueno, creo que no voy a poder dar los links, que es lo peor porque he hecho tantas compras durante tanto tiempo y creo que no tengo los links pero bueno, yo por si acaso voy a enseñar todo lo que he comprado En primer lugar tengo esto, que son las pestañitas, ¿vale? Y bueno, las quería para Halloween pero no me llegó a tiempo También compré ¿Cuánto me costaría más o menos? Muy poco me costaría, un euro o cosas así Vienen un, dos, tres, cuatro, cinco pares También compré esto que es el pegamento ¿Vale? Se me está deslizando el móvil Bueno, y esto es el pegamento para las pestañas Esto lo compré aparte ¿Qué más? Vamos a ver Compré esta cosita por un euro y algo Viene con el anillo, el collar, el salsillo Muy mala calidad A ver, luego es este collar Que viene con dos salsillitos Unas piedrecitas, unas piedrecitas muy bonitas Me costaría un euro con algo Yo todo lo que compro es muy barato Vamos a ver Vamos a ver Compré esta cosita Porque es que yo me dedico a las ventas También Aparte de que soy una compradora Adictiva Pues también me dedico Pues a la venta Pues este relojito Que es una pulserita Con perlitas y de todo Más de una seguro os sonará De haberlo visto antes Esto me costaría No más de 3 euros Luego todas estas pulseritas Valen cada una sobre 20 céntimos Yo tengo también una puesta Que me gusta mucho Esta cosita Es una pulserita A ver Que es así más o menos No sé si se ve Sí Y también me costaría barato Un euro y algo ¿Qué más? Ay, a ver Se ha puesto el revés Bueno Va a tener que ser así Porque no se puede Este colgante También Creo que me costó Menos de un euro La parte baja Es con un poquito De piedritas Pero como está del revés No va Este también Me sonará De haberlo visto Muy típico También un euro Y algo Viene lo que es El colgante Y los pendientes El típico Anillo También muy barato Estos salsillos Los tengo yo Son preciosos Me encanta Los tengo en color oro Y color plateado ¿Qué más? A ver La pulserita Tipo Toast La verdad Muy mala calidad ¿Por qué? Yo creo que es plástico Inclusive Pues ¿Qué costaría? Menos de un euro También seguro Mirad Los mismos pendientes De antes MK En color plata El bolsito Me encanta Seguramente Maté alguna Ya la habéis visto Y no la habéis comprado Porque pensabais Que era muy grande Y muy pequeño Bueno Pues os diré Pues más o menos Mirad aquí ¿Cómo es? Y por dentro Suele venir Algo así Aleatorio Suele venir A veces Con otro estampado Viene con una cremallerita Dentro Todo bien Este Lo pedí en negro Pedí dos En negro El plata Está En el salón Pedí Otro Colgante Con los salsillos De extract Otro Otro Igual Este Lo pedí En alis Que se ha caído Un pendiente Mirad La pulsera El collar Y los salsillos Me sorprendió mucho Porque es que estos salsillos Y este conjunto Es de abón Y que estuvieran Aliexpress Pues Me dio mucho Que pensar Bueno Tengo otro relojecito Por aquí A ver Qué bonito Es un reloj Precioso Viene con unas llaves Con el reloj Con unos avalorios Es súper bonito Me encanta También No costaría más De dos euros Seguro La semica Para A ver Si se come bien Bueno Este conjuntito También El conjuntito De la bola Y los dos pendientes Todo el mismo precio Estos son unos Solía venir Bueno Yo lo compré junto Pero no sé Por qué viene por separado También Lo mismo Este conjunto Yo creo que es uno De los más baratos Que he comprado Menos del euro Creo yo A ver Esta es la pulsera De todos Otra No sé si la veis aquí Esta Yo creo que valdría Sobre unos 80 céntimos O un euro Estas 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 me encantan Son Las pulseritas De gomita De todos También Me encanta Es más Es que yo la tengo puesta Mírala aquí Es preciosa Me encanta A ver Qué más Estos Salcillitos Que no No sé Bueno Quién sabe A lo mejor Me los pongo algún día Son muy Vistositos Menos de un euro Seguro Yo es que vivo En un pueblo Y en un pueblo Pues no Pues no No le encuentro Mucho sentido El ponerse Muy exuberante Me he pintado Hoy porque iba a hacer El vídeo Y ni siquiera Me he pintado Mucho Sino Un poquito Las típicas Tulseras A mí me costaron Por lo menos Cada una Un euro Pero ahora Estarán Mucho más baratas En azul En rosa En blanco Tienen unas piedritas Dentro Que no quiero hacer Muy largo Este vídeo Así que creo Que voy a tener Que parar Ya Este reloj Yo ya los enseñé Sí, ¿verdad? Entonces que lo tengo repetido El reloj De la Este Este también Lo tengo Yo Es que es precioso Precioso Es pues Es una pulsera ¿Vale? Que viene Esta parte Y esta parte Que va junto Queda espectacular Muy bonito Seguimos Esta es una carterita Que costó Me parece Unos 50 céntimos Pero la verdad Que No sé No le encuentro Yo sentido A esta cartera Tan grande Si por lo menos Se pudiera doblar Para poner los billetes Pero es que encima No sé Es muy raro Baja 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 Venga 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 Bueno Compré Esa Compré Otra De los Minions Hay un montón De estos relojes Valen A 70 céntimos Este reloj Muy bonito De Mickey Este si valió Sobre los 2,50 euros Estas cositas Si son muy económicas Si son muy económicas Esto suele salir Sobre 40 céntimos Son pulseritas Y Este otro reloj Muy bonito También Ha solido Salir Sobre 2 euros Con algo 50 Este es el reloj De Dora El reloj De Dora Si Bueno Lo mismo 2,50 Creo El reloj Este Los relojes Si suelen valer Como 2,50 Lo mismo Este Y Curaría Ah Vale Estos son Los colores Por el mismo Precio Estos Estos son relojes Ah Tengo 3 Estos son relojes Muy usados Los de amarrar En la mano La muñeca El de Hello Kitty Ya lo habíamos visto Los Minions Estos son auriculares Vale Vienen y han sueltos Pero yo los he preparado así Que como ya he dicho Que me dedico Un poco a la venta Cuando Porque pido mucho Me encanta Y Todo lo que pido De más Pues acabo vendiéndolo A ver Este por aquí Este por aquí Suelen salir Sobre un euro Se venden Sobre 6 Bueno Esta pulsera No que está La he hecho yo Este reloj Es precioso Me encanta Es que creo que me quedé Con uno yo también Es precioso Se pone así Y queda Espectacular Me encanta Este video Este video quizá No sirve para encontrar Los links Pero si para ver Como son las cosas Reales Vale Porque Uno pide unas cosas Y luego no Cuando llega Es de otra manera Este colgante Seguro lo habréis visto Como una bolita Y es muy mala calidad Pero habrá costado Unos 40 céntimos 20 céntimos Tal vez Este es otro búho El de antes En rojo No sé si yo antes lo puse También compré Unos collares Que decían Titanic Pero bueno No se puede esperar más Valía menos de un euro O un euro y algo No recuerdo Estaba este Y compré otro vendedor Y me llegó Uno más bonito Más oscuro Un azul De verdad El que era Y más pequeñito Tengo muchos Por aquí También compré Esto Que es el collar Los pendientes Seguro no quedará Tan grande También Tengo por aquí Estas cositas Son las Frozen Aunque no viene Con Hay que pedir El que tú quieres Porque si no Te lo envían Con unos colores Un poco extraños Estas valen Un euro cincuenta Aproximado ¿Qué más? Bueno Tengo más Pero bueno Ya lo mismo Ajá Y dos De esta forma Luego compré Esta Que si salió Algo más Cara Porque es Electrónica No recuerdo El precio Pero No le veo Mal calidad La única Mal calidad Que yo le veo Es el traje Que parece Como de plástico Una cosa Un poco rara Y nada Las cajas Siempre vienen Horrible Fatal También pedí Dos Tres O cuatro Como esta Que es la Doctora Juguete También la caja Viene Horrendo Pero bueno Estas suelen salir Sobre unos Cuatro euros O cinco Está aquí La Barbie Sus cositas Y eso Es más pequeña Que la Barbie Que la otra Que la Frozen Y nada Yo creo que esto En principio Es todo Bueno Por último He preferido enseñaros Estas carcasas Seguro Ya la habéis visto Pero Queréis saber Cómo son La verdad que Yo las veo Bastante Bastante buenas Muy bien Ojo Porque al no te Tres No le veo Que le encajen Muy bien Estas carcasas Porque Yo he hecho pedidos Para personas Y el no te Tres Desconfío Muchísimo Esta Esta Que es así ¿Vale? Esta es para La esperia M2 Es muy bonita ¿Eh? Muy bonita La del Minion Es muy vistosa Es preciosa Pero bueno La que tengo yo Ahora mismo Puesta En mi móvil Es nada más Y nada menos Que esta Es preciosa Precisamente esta También es del Note 4 La misma Que tengo yo Es muy cuca Ay que mona Y con este Así colgando Me encanta Me encanta Y protege Bastante bien El móvil Ya se me ha caído Un par de veces Que yo tengo Muy mala suerte Con los móviles Y la verdad Que me ha Funcionado Un montón De todas maneras Lo que voy a hacer Es subir este vídeo Y si queréis Algún link Que no sean las carcasas Porque las carcasas Pues es algo más complicado Si queréis algún link De lo que he expuesto Intento volver a buscarlo Y os lo pongo en comentarios O algo así ¿Vale? Pues nada Espero que sigáis viendo mis vídeos Como es el primero Intentaré subir más A ver qué tal se me da Cómo suele hacer tantas Tantos vídeos Y tantas compras Bueno Pues chao Chau Chau